Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Estamos en plena Semana Santa. Dentro de la Semana Santa, que comenzó el domingo pasado, el Domingo de Ramos, y se comenzó con ese signo del ramo, y se extendió hasta el próximo domingo, el 31, que es la Resurrección del Señor. Dentro de la Semana Santa, lo que hoy celebramos, jueves, viernes, sábado y domingo, se llama el Trigo de la Pascua. Es como lo esencial de esta Semana Santa, donde encontramos todo lo que Jesús nos da, todo lo que recibimos de regalo, todo lo que nosotros recibimos de parte de Dios. ¿Qué celebramos hoy? Hoy celebramos el Jueves Santo, ¿no? Ese jueves de la última cena del Señor, ese jueves en que el Señor se reúne con sus discípulos para celebrar la cena del Señor, ¿no? Y ahí, en esa cena, en esa cena que hace Jesús, la última cena, o le podríamos llamar también la primera misa, Jesús nos deja los regalos de hoy. Es lo que hoy celebramos y recibimos esos regalos de Dios. Tres cosas nos regala Jesús hoy. Primero, nos regala el sacerdocio, ¿no? Nos regala la Eucaristía y nos regala el mandamiento del amor. Las tres cosas. Empecemos. La Eucaristía. Dice Jesús, según el relato que hace en los Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, y también San Pablo, en la carta de primera a los Corintios, en el capítulo 11, miren cómo lo relata San Pablo lo de la cena del Señor. Es decir, hoy celebramos la Eucaristía. Jesús nos deja de regalo la misa y celebró esa misa. Y dice, lo que yo recibí del Señor, dice Pablo, y a mi vez les he transmitido a ustedes, es lo siguiente. El Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan, dio gracias, lo partió y dijo, esto es mi cuerpo que se entregará por ustedes, hagan esto en memoria mía. Tal cual lo repetimos en la misa. Si ustedes han ido a misa, se darán cuenta que el sacerdote tomó el pan y dice, y dice, tomó el pan, dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Hagan esto, hagan esto en memoria mía. Es decir, la orden de hacerlo siempre, ¿no? La Eucaristía que repetimos. De la misma manera, dice San Pablo, después de cenar, tomó la copa o el cáliz diciendo, esta copa es la nueva alianza que se sella con mi sangre, siempre que la beban, háganlo en memoria mía, y así siempre que coman de este pan y beban de esta copa, proclamarán la muerte del Señor hasta que vuelva, ¿no? La institución de la Eucaristía es lo que celebramos hoy, el primer gran regalo, la comunión. La iglesia no inventó nada, no lo inventó la iglesia, está en la palabra de Dios, están los evangelios, podemos ir, lo que acabo de leer del apóstol San Pablo, Mateo, Marcos, Lucas, donde se relata, donde se relata la pasión, donde se relata la historia de Jesús de los últimos momentos, vamos a encontrar esta historia de la Eucaristía, esa última cena, esa cena del Señor que celebramos hoy jueves. Primera cosa, Jesús nos regala entonces la Eucaristía, pero no solo nos regaló la Eucaristía, sino que nos dejó también quien puede realizar esa Eucaristía, que es el sacerdote, ¿no? Por eso hoy también es el día del sacerdote, el día del sacerdote que puede celebrar, hagan esto, le dice a los discípulos, hagan esto en conmemoración mía, le dice a los apóstoles, que fueron los primeros obispos, los apóstoles, de ahí viene por sucesión de los apóstoles la imposición de las manos para la ordenación sacerdotal, la consagración episcopal. Por eso el segundo regalo que recibimos es el orden sagrado, Jesús dice, hagan esto que yo estoy haciendo ahora, le dice a los discípulos, háganlo en memoria mía siempre, y es lo que la Iglesia hace ya más de dos mil años está repitiendo, repitiendo en cada celebración eucarística. Si ustedes se acuerdan, tomó pan, tomó el cáliz, le dice, esto es mi sangre, este es mi cuerpo, que será entregado por ustedes, hagan esto en memoria. La Iglesia repite tal cual lo ha dicho Jesús y lo ha hecho Jesús. El orden sagrado, hagan esto en memoria mía. Pero el tercer regalo es el mandamiento nuevo, el mandamiento del amor. Ya había muchos mandamientos, recordamos en el Antiguo Testamento, muchos mandamientos, pero Jesús nos da otro, otro, un nuevo mandamiento como que engloba todo, que agarra todo, que hace que todo se englobe en ese mandamiento del amor. Amense unos a otros como yo los he amado a ustedes. Y hasta dónde nos amó Jesús, cómo nos amó Jesús, hasta la muerte. Va a decir él, no hay amor más grande que dar la vida por los amigos, no hay amor más grande. Por lo tanto, estas tres cosas celebramos hoy, en este Jueves Santo. Celebramos la misa, la Eucaristía, el regalo que Jesús nos hace, celebramos el orden sagrado, el sacerdocio y el mandamiento del amor. La Eucaristía, la comunión, es el alimento para el cristiano. Pero nosotros tenemos que recibirlo de la mejor manera posible, un corazón dispuesto, limpio, un corazón confesado. Por eso está el sacramento de la confesión también, ¿no? Que perdona mi falta para acercarme a la comunión, para acercarme a la comunión lo más limpio posible y recibir a Jesús en mi corazón, en mi corazón reconciliado. Por eso los invito a que preparemos nuestro corazón en estos días, si es posible acercarnos a la confesión, arrepentirnos de nuestros pecados, para poder recibir a Jesús en nuestro corazón y en nuestra vida. Ese pan de la vida, ese pan que nos da la vida, ese pan vivo bajado del cielo, como va a decir el Señor. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. En la Eucaristía encontramos verdaderamente el cuerpo de Cristo. Dice Jesús, escucharon bien ustedes, la palabra dice, esto es, es mi cuerpo. No dice, no dice esto simboliza, esto representa, porque no es lo mismo ser que simbolizar, no es lo mismo. Por lo tanto, cuando nosotros celebramos la Eucaristía, cuando se consagra el pan y el vino, es verdaderamente el cuerpo y la sangre de Cristo. Porque lo dice el mismo Jesús, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo. Háganlo siempre. Celebramos también mañana, Viernes Santo, vamos a celebrar la pasión del Señor. Es el único día, el único día que en la iglesia no hay misa, el Viernes Santo. No es un día de duelo, es un día de contemplación, contemplar ese gran misterio de Dios, la gran misericordia de Dios, el amor más grande de Dios que nos dio la vida por nosotros. Viernes Santo, el momento de la crucifixión de Jesús. Y hay dos celebraciones ese día, el Viernes Santo. En la parroquia San Pablo, o en las otras parroquias también, pero en la parroquia San Pablo es a las cuatro de la tarde. Mañana, a las cuatro de la tarde, hacemos la celebración de la cruz. La adoración de la cruz. El signo de mañana es la cruz. No hay misa, es una celebración con comunión de la cruz. Por la noche de mañana, viernes, como todos los años, vamos a tener el vía crucis de la ciudad. Vamos a concentrarnos, como están viendo ustedes en pantalla, vamos a concentrarnos en la parroquia Nuestra Señora de Pompeya, y desde la parroquia Nuestra Señora de Pompeya, vamos a hacer el siguiente recorrido, miren. Vamos a ir de la parroquia de Pompeya hasta Defensa. Por Defensa, vamos a ir hasta Bernardino Esperanza. Por Bernardino Esperanza vamos a ir hasta el hospital, del hospital El Hogar de Anciano, del Hogar de Anciano al Colegio San Martín. De ahí hasta 9 de julio. El 9 de julio hacemos una estación, por ahí por el medio, entre 9 de julio y Avenida Mitre, cruzamos la Avenida Mitre, llegamos hasta 25 de mayo, y doblamos hacia la izquierda una cuadra hasta la comisaría, hasta Alvear. Hacemos otra estación en la comisaría, frente a la comisaría, otra estación del Vía Crucis frente a los bomberos, otra estación en la municipalidad, y de ahí salimos hasta el Hogar del Niño, y del Hogar del Niño volvemos a la parroquia San Pablo. Ese es el recorrido de mañana viernes, del Vía Crucis que vamos a tener en la ciudad. Entonces, los invitamos a formar parte del Vía Crucis de este año, desde la parroquia Nuestra Señora de Pompeya, hasta San Pablo, haciendo el recorrido que les acabo de decir. A las 21 horas, mañana, 9 de la noche, salimos de la parroquia Nuestra Señora de Pompeya. El día sábado es la Vigilia de la Pascua. En San Pablo, en la parroquia San Pablo, a las 9 de la noche, vamos a tener la Vigilia Pascual, que se hace en la plaza primero, en la primera parte, la bendición del fuego nuevo, la bendición del sirio de la Pascua, se entra a la iglesia totalmente oscura, iluminada solo por el sirio de la Pascua, que simboliza, representa a Jesús, que es Jesús resucitado. Esa es la luz del mundo. Jesús que es la luz del mundo. Y así, la celebración que se hace bautismal, la bendición del agua, se hace la bendición del agua, se renuevan las promesas bautismales, se cantan las letanías, somos rociados con el agua bendita de nuestro bautismo, y después la misa, la Eucaristía, la fiesta de la Pascua, que es la Vigilia Pascual. Y terminamos la semana, el domingo de la Pascua. Como todos los domingos, tenemos misa 9 de la mañana, en la Capilla de Luján, 10.30 y 19, en la Parroquia San Pablo. Muy bien, esta es la Semana Santa, que yo los invito a vivir. Esta es la Semana Santa, que todos los cristianos estamos llamados a vivir. Entonces, esta tarde, en la Parroquia San Pablo, tenemos la misa, a las 19 horas, con el lavatorio de los pies. Hoy, Jueves Santo, con esos tres regalos, que les he dicho recién. Mañana viernes, a las 4 de la tarde, la celebración de la cruz, y a las 9 de la noche, el Vía Cruz y de la ciudad. Muy bien, que la pasen ustedes muy bien, y nos encontramos, si Dios quiere, el próximo jueves. Gracias. Gracias.